Ah, está calísimo abuela, no como transpire, mirá, acá está la abuela, mirá, si, me parece que vos has aumentado otra vez, mirá, si, un poquito, no, eh, mirá, pero estás bajita abuela, si, además estoy gordo de cara también, si, también, claro, me voy a muestro, bueno, ¿estás hinchado o gordo? Y gordo, gordo, tengo que bajar de peso abuela, ¿cómo no lo vas a hacer? Porque, viste, hay que bajar, claro, pero una vez que lo aumentás sonaste, y si, no queda otra, y bueno, pero, no, no, si tengo que andar, tengo que ponerme, tengo que ponerme las pilas, he aumentado, si, bastante, tengo que bajar por lo menos 20 kilos, bueno, ahora si te vas para allá, allá vas buscando trabajo, andando, vas a ver vos cómo vas a robar, mirá, la hija loca, esta, esta es una hija loca, esta es una hija loca, eh, mirá, y estamos casi iguales, mirá, yo arrodillado, ya, vos estás arrodillado y yo no parada, mirá, la cara es más grande, mirá, mi cara es más grande que tu, que tu cuerpo, mirá, carota, estoy, estoy carón, ¿por qué? Bueno, abuela, me he engordado, pero va a ver que voy a bajar ahora, bueno, vamos a ver, vamos, vos prometiste, yo prometo, me tuve que cortar el pelo, viste, mirá, me corté el pelito acá, también, y para que me quedara un poco mejor, viste, Hace años que no iba al peluquero, al de al lado casa, sí, porque no tengo la maquinita, viste, desde que me pelé con el turco trucho ese que, que era amigo, viste, supuesto amigo, bueno, verdad, no, 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 ni quiero, tampoco, para qué lo querés, hay gente que no sirve para nada, verdad, pero me queda bien o no, por lo menos, sí, 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 eh, pelito, bastante lindo te quedó, eh, para, vamos, vamos